¿Qué trae para ti este mes de noviembre? Somos Najin Tarot y esta es tu tirada. Recuerden que es una tirada colectiva y hay que tomar solo lo que nos resuene y que aplica para todos los signos en Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot que viene para este mes de noviembre. Primero que nada viene encontrar el equilibrio. Primero, vamos a estar atravesando por un periodo en el cual hay un poco de tristeza, de depresión, de apatía, pero vamos a estar encontrando la salida a todos estos problemas. Hay que recordar que muchas veces lo que nos ocasiona ansiedad, sufrimiento, tristeza, es que las cosas no salgan exactamente como nosotros queremos que salgan. Sin embargo, lo que nos dice el tarot es que hay que cortar precisamente con deseos que no van de acorde a nuestro crecimiento y a nuestra armonía para poder empezar a manifestar desde la conciencia y poder así liberar nuestro fuego creativo, poder empezar proyectos a través, desde nuestro aprendizaje, desde nuestro interior creativo. Pasando este periodo viene en noviembre, pues inicios, hay que aprender a comprometernos, hay que aprender a comunicarnos porque va a ser una temporada difícil. Sin embargo, pues al ser un eclipse, el último eclipse de luna del año, vamos a cerrar muchos ciclos que no nos permiten avanzar o que no nos permiten estar en acorde con nuestro aprendizaje. También el tarot nos recuerda que hay que hacer lo correcto, que hay que ir despacio, sin prisa, pero siempre siendo constantes en la búsqueda de nuestra propia armonía para que podamos estar abiertos a poder recibir los dones y las bendiciones que el universo tiene para darnos mediante los proyectos colectivos, mediante la comunidad, saber que podemos hacer cosas para mejorar no solo nuestra situación, sino también la situación de todas las personas que nos rodean y las personas que amamos. Para esto es necesario que tengamos que hacer mucha introspección a través de la meditación, a través del yoga, a través de respiraciones conscientes para poder obtener las respuestas que están adentro de nosotros y poder salir de ese estado de apatía, de tristeza y de dolor. Esto nos va a permitir cultivar el amor propio en nosotros mismos, para que podamos soltar esas creencias que no nos permiten avanzar y que no nos permiten enfocarnos en lo que debemos, que es nuestro fuego interior, para que así podamos estar viviendo toda esta armonía que el universo tiene preparada para nosotros. Recuerden seguirnos para más contenido. Somos Nagini Tarot. Gracias. Gracias. Gracias.